México es uno de los países con mayor diversidad que existen en el mundo, con miles de especies animales, algunos que ni siquiera sabías que existen. Aquí te mostramos algunos increíbles animales mexicanos que nos hacen ver su enorme riqueza natural. Dragoncito Azur Mexicano Es originario de la Sierra Madre Oriental. Este reptil es una especie endémica mexicana. Se trata de un lagarto que habita en los bosques húmedos y se distingue de los otros por el color esmeralda de sus escamas, también algunos color turquesa. Según algunos biólogos, es una alimentación muy específica que les proporciona esta coloración. Aún no se sabe a qué se debe, pero cuando son llevados a cautiverio pierden la tonalidad azul y se vuelven opacos. Al ser tan únicos visualmente, se encuentran en peligro de extinción desde marzo del año 2007. Perrito llanero mexicano. Conocido popularmente como perrito de la pradera. Esta pequeña especie del noreste de México es endémica de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Su presencia es de vital importancia para las praderas, ya que al cavar sus madrigueras renuevan los suelos, los oxigenan, aumentan la infiltración de agua y con sus deposiciones los fertilizan. Además de controlar la población de arbustos que compactan el suelo e impiden el desarrollo de pastizales. Yaguarundí. Esta especie es un felino carneguro. En México vive en las tierras bajas de la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas. Asimismo en la vertiente del Golfo, en la parte sur del centro del país y en la península de Yucatán. Pero se han encontrado ejemplares en diferentes partes, incluso en Argentina. Esta especie es pariente del Puma. Es de talla pequeña, más grande que un gato doméstico, con cráneo y cara muy similares a los del Puma. Y fue identificado por primera vez por el naturalista Etienne Giffroy. Oso hormiguero sedoso. También conocido como oso hormiguero pigmeo. Esta especie vive la mayor parte del tiempo en los árboles y se alimenta exclusivamente de hormigas. Son animales muy solitarios. Por el mes de septiembre, las hembras dan a luz a una sola cría al año. Y dado su físico y ternura, la mayor amenaza de esta especie es que se venden como mascotas. En México está considerado en peligro de extinción. Achoque. Este animal es el primo del ajolote, pero en lugar de vivir en las aguas de Xochimilco, el achoque habita en el lago de Pascuaro y pertenece a una de las 659 especies de salamandra. Se estima que tiene una antigüedad cercana a los 370 millones de años. Según un estudio, esta especie tiene la habilidad única de regenerar cualquier parte de su cuerpo. Ningún otro vertebrado puede hacerlo con la facilidad con la que lo hace el achoque. Puede recuperar sus músculos, miembros e incluso órganos. Cacomistle. El cacomistle es una especie nativa de México, de la que se tiene registro desde la época precolombina y son originarios de la Ciudad de México. Es un mamífero omnívero, familia del mapache. Es de tamaño mediano y tiene una larga cola anillada. Es solitario, nocturno y trepador. Vaquita marina. La vaquita marina es una especie endémica de México, en peligro crítico de extinción. Este mamífero marino habita el Alto Golfo de California. Es una especie endémica críticamente amenazada por la captura incidental de la actividad pesquera. Actualmente en México realizan importantes esfuerzos para su protección y conservación. En el año 2015, la población total era de 97 individuos. En 2017 perdió el 67% de su población, quedando con menos de 40 individuos. A finales del 2018 y a principios del 2019, se estimaba la existencia de entre 10 y 15 ejemplares. El 18 de octubre del 2017, fue rescatada una vaquita marina de 6 meses de edad, sin embargo fue devuelta al mar por la recomendación de los expertos. Si te gustó este video no olvides regalarme un like y te invito a suscribirte al canal. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!